No me sorprende que hayas fingido que me querías Si siempre tuve el presentimiento que me engañabas Solo lo siento por el cariño que te tenía Y que pensaba que con el tiempo no me olvidara Pero no importa aquel cariño ya se ha extinguido Y se ha trocado en odio profundo para contigo A tan extremo que si intentaras volver a amarme Estrellarías en lo profundo de un cruel abismo Pero no importa aquel cariño ya se ha extinguido Y se ha trocado en odio profundo para contigo A tan extremo que si intentaras volver a amarme Estrellarías en lo profundo de un cruel abismo A tan extremo que si intentaras volver a amarme Estrellarías en lo profundo de un cruel abismo Estrellarías en lo profundo de un cruel abismo